¡Axel! ¿Pero qué está haciendo? Nada, amor. Nada. ¿Cómo que nada? ¡Decime qué estás haciendo! Nada, amor, nada. Bueno, te voy a decir la verdad, pues. Yo estaba jugando en la Ouija y así estuve de contactar al tío Rupertino hasta que viniste en vos y lo espantaste. Yo pensé que estabas jugando a ese tal Free Fire. Vos sabes muy bien que eso es del demonio y te vas a condenar, desgraciado. El juego de Free Fire es feo, amor. A mí no me gusta eso. Se da seria. Bueno, mi amor, dejo que termineis lo que está haciendo. Si logras contactar al tío Rupertino, le mandas un beso de mi parte. Dale, amor, dale, dale. Yo te saludo al tío Rupertino. No hay paya. Dale, dale. Loco, loco, ya me voy a integrar a la partida. Y es que esta mujer no me deja jugar Free Fire.